¡Trasladan el cargamento! ¡Hay que actuar ya! Mira el carruaje de la esquina. Si nos metemos en él, nos llevarán directos. Yo me escondo, pero tú te vas... Estos sobrevivirán por ahora, hasta que me lleven a la fábrica. ¡No me hagas ir hasta ahí! Bueno, ya no podrán hacerse con él. Esos condenados anarquistas no sirven ni para dar sombra. ¡Ya iba siendo hora! ¿Por qué demonios has tardado tanto? Sí, ya me gustaría ver a alguien intentando entrar aquí. ¡Zo, para! ¡Jop, hop, hop! ¡Zo! ¡Tenemos visita! ¡Ay, perros muertos que luchan un orto! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!